Por teléfono, Nora. ¿Cómo te va, Ángel? Te saluda. Hola, Ángel. Buenos días. Gracias por atenderme. ¿Qué podés contarnos de Sergio? Recién llegó Carlos, mi hermano a Tucumán. Está yendo al hospital, pero ya me adelantó que es muy grave, muy grave. Así que, bueno, siempre estamos esperando otra parte más médico, pero hasta ahora no ha habido una leve mejoría de nada. Su cuadro de salud es grave. Recién leí al parte. Muy grave. La verdad, yo lo lamento mucho. Sergio es un artista enorme de este país y muy querido, vos lo sabés. Por el público, por el medio, por los colegas, por la prensa. Siempre ha sido muy amable. ¿Cómo te enteraste vos del accidente, Nora? Me llamó Emilio Valle anoche, ni bien pasó cuando lo estaban llevando para el hospital. Yo iba a ir en este viaje con él porque siempre lo acompaño, o lo acompaña Carlos, pero en algunas circunstancias no pude. Y, bueno, son las cosas que pasan. Yo estoy en Colón, en Suárez. Ahora ya estoy saliendo para Buenos Aires. Y mañana, a las 10 de la mañana, voy a Tucumán. ¿Habías hablado con él durante el día? No, no, no. Ayer no hablamos. Pero sé que estaba muy bien. Sé que estaba bien. Estaba contento. Habían hecho un lindo show en Catamarca. Y, bueno, ayer pasó lo que pasó. ¿Sabés en qué momento del show fue esto? ¿Qué te contaron? Y esto, más o menos, por la canción que estaba haciendo, que llamó para despedirme, estaría en la mitad del show. Por la mitad del show. Sí, sí. La verdad lo habíamos... Estaba muy contento porque él había empezado a cantar otra vez esa canción, así que le encantaba cantársela al público al lado. Por eso él bajaba. Lo que me parece un disparate es esa plataforma que hicieron. Totalmente. No sé si la hicieron para el show de él o está hecha así, pero sin una baranda, sin nada. Es una locura. Recién, bueno, escuchábamos al director del teatro. Sí, sí. Lo escuché esta mañana y no tiene... No, disparate. Disparate. No se hace encargo. Nadie se hace encargo. Es como que, bueno, pasó porque tenía que pasar. Cuando contó lo que se cayó, que se cayó en la montaña, que le podía haber él pegado con una piedra, sí, pero es una montaña. A ver. Claro, obviamente los accidentes... Es el escenario que está en manos de ellos. Los accidentes ocurren, eso es obvio, pero acá tienen que estar las medidas de seguridad para que cualquiera que trabaje en ese lugar... Yo contaba recién, todos hemos hecho eventos en escenarios... Es un accidente, entre comillas, esto. Importantes y rudimentarios, pero la verdad, en general se cuidan estos fosos, casi que no existen, o por lo menos están tapados para que nadie tenga un accidente. Sí, sí. O esa escalera que vemos ahí, tiene que tener una baranda. Claro, que no se sabe si se puso especialmente para Sergio, para que pudiese estar en contacto con el público, porque cuando uno entra a la página del Teatro Mercedes Sosa y se ven las imágenes, no está esa escalera. No había esa pasarela. Claro, pero no tan angosta esa base, como para que él no pueda, digamos, si él... Sabemos que ser que otros cantantes se mueven. Él le hace eso en todos los shows. Claro, sí. Se comunica, se baja. En Mendoza, la vez pasada que fuimos, que había 30.000, 40.000 personas también, pero no había una pasarela como eso. Era enorme todo y, bueno, él bajaba, corría, iba hasta el escenario, subía, bajaba con la gente y estuvo todo bien. Esto es una locura. Ahora, Nora, más temprano hablábamos nosotras y, bueno, como dice Ángel, lo importante es la salud de Sergio, ¿no? Sí, por supuesto. Me comentaste que desde el hospital o gente cercana que está allí acompañándolo, le hicieron una pequeña intervención, pero que, digamos, no pudieron avanzar o no van a seguir avanzando por ahora por el tema de los coágulos que él tiene. No, porque él está anticoagulado, ¿se acuerdan de lo que pasó en Paraguay? Sí. Entonces, no pueden hacer una intervención grande en ese momento. Eso es lo primero que nos dijeron. Ahora le hicieron una pequeña intervención para descomprimir el cerebro y, bueno, nada, hay que esperar, pero realmente a esta altura no sé si no intervienen por la gravedad o, no sé, ahora estoy esperando que mi hermano me llame para ver qué... Él ha superado cosas, Nora, ha superado, vos le decías a Ángel cuando empezabas la comunicación telefónica, situaciones muy difíciles desde lo personal, lo emocional, lo financiero. Desde acá creo que todos pensamos, ¿no?, con esa fe que siempre lo ha sostenido, que va a salir adelante. ¿Qué es lo que vos sentís como hermana? No sé. No sé. Quiero que pase todo. Pero, bueno, yo creo que ahora está más en manos de Dios que de los médicos. Él es muy creyente, ¿no? Sí, sí, somos todos. Lo ha contado en algunas entrevistas. Sí, siempre se agarra, siempre, siempre estuvo sostenido por Dios y por todos nosotros. Y ha tenido años muy duros, como contaba recién Carina. Las últimas décadas han sido difíciles, por suerte pudo salir. Y un accidente de estos tuvo a los 24, 25 años también. O sea, en Rosario, un escenario que habían hecho en un boliche y era de acrílico. Se cayó, se quebró el brazo y también tuvo conmoción, pero fueron unas poquitas horas y salió adelante porque no tenía fractura de cráneo o nada. Pero, sí, 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 porque esos escenarios, con la luz, ellos se encandilan. No se ve. Yo estoy siempre, cuando voy, estoy ahí en el escenario con él y es increíble, pero no ves la gente, no ves nada. Perdés la referencia, claro. Totalmente. Por eso digo, a ver, vos que conoces de teatro y nosotros que conocemos menos, pero hemos trabajado también en este tipo de lugares, eso es una medida principal que tiene que haber, ¿no? Sí, mira, en esquinas de teatro que hay escalera para que la persona baje, pero todas tienen baranda. Claro. Esto nunca lo vimos. Es una trampa mortal. Sí. Totalmente, aparte con una que vos decís, bueno, hay medio metro para abajo, tres metros y sin baranda, es una locura. No, es una locura total. Sergio tiene tres hijos, ¿no? Tres, tres. Sí, Federico llegó esta mañana también. Federico está allá. Sí, sí, sí. O sea, ya están Carlos, tu hermano, y Federico acompañándolo. Y todos los músicos. Y todos los músicos, claro, que estaban ahí, que fueron los que contaron también esto que relatabas vos recién, ¿no? Que piensan que Sergio quedó encandilado por las luces y no vio hueco, porque evidentemente el hueco ya lo había visto antes durante el recital, ¿no? Sí, además, sí, por supuesto. Además, vos fíjate que no es que alguien me dijo, puede ser que le haya pasado algo, un desmayo, no, porque se ve que sube al escenario y sigue, estaba cantando. Sí, sí, sí. Se ve todo en el video, hay otro video que es más extenso. Es muy claro. Claro, que arranca desde el fondo de la sala, él había ido hasta el fondo de la sala a cantar, y después sube al escenario y, bueno, y ahí viene este accidente fatal. Exactamente. Además, cuando cae, digamos, se ve una persona que quiere, digamos, defenderse. Agarrar, claro. Y se ve un cuerpo que está cayendo de manera desmayada. O sea, él estaba cantando. No se desploma, claro. No, no, intenta agarrarse. Para poder atajarse. Se cae, sí, no se cae. Eveline. Nora, como creyente, tu familia y también Sergio, hay una gran cadena de oración y me imagino que todas las fans están mandándote mensajes lindísimos. Todas, todas. De la misma forma que hicieron cuando le pasó lo de Paraguay. Se demuestra el amor que le tienen. Sí. Y que es un sobreviviente también, porque lo de Paraguay, los médicos en esa oportunidad estuvo 17 segundos casi muertos. En el fondo uno quiere que esto salga bien, por supuesto. Por supuesto. A pesar de la gravedad, bueno, siempre está en la mano de Dios. Y tal vez está con él. Y toda su lucha, bien decía Karina, digo, esto de ser un sobreviviente, él se autodefinía así siempre en cada una de las entrevistas que daba. Ya recuerdo más o menos por el año 2016 o 2015, creo, cuando él vuelve a cantar, recupera su voz. Totalmente. O sea, realmente es un hombre de lucha, de fe. Sí, sí, siempre ha salido adelante. Nora, te quería preguntar, nosotros lo conocemos a Sergio, obviamente por los medios, por las entrevistas que le hemos hecho, lo hemos tratado socialmente y en los programas. ¿Qué no conocemos de Sergio? Vos como hermana, ¿qué me podés contar? Es como todo hermano. Como todo hermano. Tenemos buenas charlas, a veces en ojos, chiquitos, a veces un poco más grandes, pero bueno, no siempre es fácil trabajar con los hermanos, pero la verdad que nos hemos sostenido a lo largo del tiempo, siempre los tres. Nora, te mando un beso grande, que sea lo mejor para todos ustedes. Ojalá Sergio se recupere rápido y bueno, y confiamos en que así será. Te mando un abrazo enorme. Gracias, muchas gracias. Gracias por atendernos. Ahí estaba Nora, la hermana de Sergio. Terrible este accidente. Después vendrán las responsabilidades de lo que pasó, que ese es otro tema, pero bueno, lo primordial es que Sergio salga adelante, pueda salir. Obviamente en estas horas lo fundamental es que se descomprima el cerebro para poder hacer otras intervenciones porque la fractura del cráneo es lo más grave. Tiene un edema muy grande aparte. Y los coágulos que tienen, a veces se desinflaman, ha ocurrido, pasan esas cosas, pero bueno, nunca se sabe. Puede ser en un tiempo, puede ser rápidamente. Pueden quedar las secuelas o no. Ya veremos cómo sigue avanzando. En un rato va a haber un parte médico nuevamente del hospital y hay mucha gente preocupada obviamente porque Sergio es un artista amado en este país, uno de los más populares. Muy buena persona. Que sus canciones han llegado hasta los estados.